La Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico se vistió de azul. Esto con motivo del mes del autismo, abril. Así que los pioneros de la universidad realizaron una marcha desde el Colegio de Educación hasta aquí, hasta el arco de la universidad para encender este arco de azul y crear un mensaje claro de apoyo a estas personas con autismo. Precisamente está conmigo la profesora Maritza García. Profesora, ¿cómo ha sido esta dinámica durante el día de hoy? Pues una dinámica excelente, de muchas emociones encontradas. Estamos todos felices de celebrar el mes del autismo y pues que la católica sea parte de esta gesta tan grande que es el Día Mundial del Autismo, el 2 de abril. Como ustedes saben, las Naciones Unidas lo declaró desde el 2007 y desde ese año el mundo entero lo celebra y nos unimos al esfuerzo de Autism Speak, la organización mundial también en este esfuerzo. Nosotros como no estuvimos el día 2 porque fue sábado, lo estamos celebrando hoy. Hemos llevado a cabo una serie de actividades desde la mañana, desde esta tarde a las 4 de la tarde en el Colegio de Educación. Hemos estado celebrando actividades para los niños, para los estudiantes con autismo, para sus padres, su familia, preparadas por los estudiantes del Colegio de Educación, futuros maestros de educación especial, quienes han realizado un trabajo excelente, áreas de integración sensorial, estimulación vestibular, proprioceptivo, táctil, visual, hemos tenido payasos, cazas de brinco, meriendas, de todo lo que ellos pueden comer y hemos terminado con esta actividad tan hermosa, con la banda de Mameyes que nos acompaña, que ustedes vieron el espectáculo tan lindo que han celebrado hoy, pues también Rocío y Gustavo, que ustedes los están escuchando aquí de fondo, que están cantando con una canción escrita por el payaso Remy, que fue el tema de este año de ser de Puerto Rico, que habla precisamente de que soñamos con un mundo diferente, donde se respeten todas las diferencias individuales, donde tengamos paso para todas las diferencias, ¿verdad? Hablando un poco sobre el autismo, ¿cómo luces esas estadísticas aquí en Puerto Rico? En Puerto Rico este año no hay un censo, pero sí el CDC publicó recientemente, tan reciente como en el mes de marzo, los últimos números que aumentaron, ¿verdad? Como vemos, continúa en aumento, de cada 68 nacimientos, un nace una persona con autismo, así que entendemos que en Puerto Rico no se aleja ese margen, porque por lo general casi siempre es el mismo número, así que hablábamos el año pasado de 66, 1, así que estamos más o menos ahí. Como vemos, pues está en aumento la condición y por eso tenemos que prepararnos hacia eso. Una de las jóvenes que esta noche habló, María del Piral Porrata, Isarri Porrata, es una joven con autismo, estudiante de arte y de teatro de la institución, y como ella, y esta representación de todos los estudiantes, aquí hay más de 10 jóvenes estudiando que tienen la condición de autismo, porque la Católica sí es una comunidad pedagógica inclusiva. Bien, pues muchísimas gracias a la profesora Marisa García, del Departamento de Educación Especial, y también esta noche nos ha acompañado Nancy Echevarría. Ella ha compartido su testimonio. Nancy, cuéntanos, ¿cuál fue tu mensaje durante el día de hoy? Bueno, primeramente, ¿verdad?, queremos agradecer a la Universidad Católica por haber celebrado esta actividad tan preciosa. Nosotros compartimos nuestro testimonio como padres, mi esposo y yo, y compartimos nuestra experiencia en nuestro caminar en este mundo, ¿verdad?, un poquito desconocido, para muchas personas, no para nosotros, nosotros nos dimos a la tarea de instruirnos y orientarnos sobre qué conllevaba para una persona tener la condición. Y además nos orientamos sobre las leyes que lo cobijaban y que le daban derecho a tener una educación especialmente, una educación inclusiva. Nosotros vinimos aquí, ¿verdad?, para compartir nuestra experiencia y quizás para que les sirva de buena, de buena experiencia, ¿verdad?, como para que otras personas sepan lo que uno ha experimentado, lo que uno ha encaminado y quizás puedan ayudarlos. Tienes, eres madre de un chico de 18 años. 18 años, fue diagnosticado a los 5 años, así que hemos estado más o menos prácticamente toda su vida, ¿verdad?, en este caminar. Sí hemos tenido nuestras luchas, no ha sido fácil, pero siempre hemos tenido una actitud bien positiva, y sobre todo porque confiamos en el Creador y estamos seguros de que a Él le va a ir muy bien, estamos confiados en el Señor para eso. Éxito como siempre. Muchas gracias. Bueno, amigos, y precisamente en este momento observan visuales, panorámicos de nuestro sistema profesional de vídeo, el Drone de Huellas del Futuro Informa, de la marcha cuando salió del Colegio de Educación y llegó hasta aquí, hasta el arco de la universidad, entonces procedieron a encender este arco de azul. También tuvimos la oportunidad de hablar con algunos niños en el Departamento de Educación, en el edificio Perea. Vamos a escucharlos. ¿Cuál es tu nombre, papi? Jorge. ¿Qué edad tienes? Años. ¿Y qué estás pintando? Porque rompecabezas. ¿Uno rompecabezas? Sí. ¿De qué colores? De ojo, azul, amarillo. Gracias. Nosotros somos una familia, ¿verdad? Bien unida. Cuando enfrentamos la noticia, pues fue dolorosa porque ellos son gemelos y los dos tienen autismo. Entonces, teníamos, ¿verdad? Una sospecha, pero el diagnóstico siempre es impactante. Entonces, nada, fue cuestión de buscar mucha ayuda, mucha literatura, educarnos y trabajarlo. ¿Qué has aprendido sobre el autismo? Este... ¿Sobre esas personas con autismo? Que no son... Aunque no sean iguales a nosotros, tenemos que respetarles. Todos somos iguales y que tengas autismo no te hace diferente a los demás y no te limita a hacer las cosas que los demás pueden hacer. ¿Y qué estás haciendo ahí? Un rompecabezas de los colores de rompecabezas que simbolizan el autismo. Yo estoy mezclando una pintura de color violeta y rojo. ¿Y para qué? Para hacer un... para hacer... para pintar un rompecabezas. Rompecabezas y rompecabezas es símbolo del autismo. Uh-huh. ¿Y qué te enseñaron sobre el autismo? Que... tengo que ser amable. Pues estamos aquí en la PUCPR Ponce, aquí compartiendo con todos nuestros amiguitos en la actividad del autismo. La hemos pasado súper bien de show, han venido niños de todas las edades, la han pasado espectacular, le hemos dado globitos, se han pinzado las caritas. Ve esos rostros de esos papás tan contentos de ver cómo sus hijos estaban disfrutando, le estaban pasando bien con todos nosotros. Yo estoy, mira, más que agradecido por la oportunidad de venir a compartir con tantos niños. Y gracias a la administración, gracias a esos jóvenes estudiantes de aquí de la universidad, que se han fajado para que esto sea realidad. Esto ha sido, mira, una cosa espectacular de show. A mí me ha encantado aquí compartir con todos estos niños que nos llenan el alma. Como dice nuestro lema de este año, son diferentes pero no inferiores. Así que, ¿cómo no compartir con ellos, cómo no acercarnos a ellos, si ellos son los que nos enseñan a nosotros cada vez más? Esa es la información desde Ponce, Javier Galarza y Alibeth Rodríguez, Huellas del Futuro Informa.